Nos vemos con la doctora Gloria Vázquez, quisiéramos conocer su punto de vista en el tema de los subsidios entendemos que favorece a la mayoría del pueblo, pero también el tema de los contrabandos, por ejemplo, perjudica al Estado Bueno, así es todo lo que es el tema de los contrabandos, perjudica al Estado y perjudica también a la sociedad a donde se debe encaminar todo lo que son las políticas públicas Es importante decirle a la ciudadanía que quien les habla en este momento pues ha tenido un poquito de experiencia en lo que es ser autoridad de control dentro de la provincia de Chimborazo por tal motivo, con conocimiento de hecho, hoy como ciudadana, una ciudadana más, como mujer debo decir que en realidad los subsidios que son políticas públicas sí son importantes pero que vayan al lugar de destino donde está previsto precisamente hacer estos subsidios por poner un ejemplo, los cilindros de gas hay dos tipos de cilindros de gas el cilindro de gas que es de carácter netamente industrial que es para la comercialización y los cilindros de gas que son para consumo y uso doméstico entonces, en este sentido, por poner un ejemplo habiendo pasado, habiendo sido autoridad de control muchas locales comerciales de marca nacional nosotros pues hemos podido detectar con el ejército ecuatoriano en otras ocasiones que estos locales se han beneficiado del gas de consumo doméstico como su palabra lo indica, es para uso de consumo doméstico más no para uso comercial entonces, por eso existe la diferencia del gas industrial para que tiene que ser para precisamente ser de consumo de comercialización es otro tipo de cilindro de gas entonces, por tal motivo estos subsidios en realidad, cuando este tipo de cosas se vienen dando en la sociedad pues es un gran perjuicio para el Estado y se convierte en un delito y cuando llega naturalmente el subsidio a donde está destinado el subsidio pues naturalmente que sale beneficiado la sociedad y sobre todo, los grupos más vulnerables, más desposeídos y eso sí es importante decirle al señor Presidente de la República pues desde luego, que nosotros como ecuatorianos, como mujeres respetamos las políticas públicas respetamos a nuestras autoridades pero también sí es importante que en estos cargos y medios pongan a personas, sobre todo autoridades de control que tengan la suficiente valor de decir y servir a la sociedad deben ser más allá que autoridades seres humanos donde conozcan en realidad lo que es un servicio social y lo que está destinado a políticas públicas para lo que es grandes empresarios y hacer la gran diferencia de cómo están destinados aquellos servicios